Amigos, les vengo a recomendar este documental solamente para los verdaderos fanáticos del cine, no de los simples que piensan que lo de Robert Downey Jr. volviendo al MCU es una buena idea, ni nada de eso. O sea, verdaderos fanáticos de cine que de verdad entiendan de cine, Film Nor, Bringing Darkness to Life, que este documental está disponible gratis totalmente en YouTube, donde hablan de uno de los géneros de cine, por un decir, más importantes de la historia, que en este caso hablamos del famoso Film Nor, para los que no saben qué es esto, no, no es el personaje de Spider-Man Un Nuevo Universo, del de la voz de Nicolas Cage, no, no estoy hablando de eso, sino de que este género se utilizaba muchísimo para lo que eran las películas entre los años 40, 50 y los 60, donde se trataba sobre violencia, sobre crímenes, pero que en un tono de misterio. Ahorita muchos lo pueden conocer como thriller, cosas así, pero esto era un género muy importante en esa época, por medio de entrevistas con celebridades, directores, guionistas, directores de fotografía que trabajaron en películas de este tipo y que también ellos hablan de lo mucho que ha influido este cine a películas actuales, películas en el cine como de Christopher Maguire, de Christopher Nolan, de Paul Schrader, o sea, de película de lo que ellos basaron para crear sus películas en este género como tal, donde pues aquí cada uno te comenta de las películas que más pudieron haber influido, la técnica que se utilizaba, de la iluminación, del hecho de que pues obviamente que eran en blanco y negro, el hecho de cómo utilizaban las sombras para darle ese tono dramático, la música de fondo, la verdad es un género bastante bueno y que sí, hay muchísimas películas que definitivamente recomiendo y vuelvo a decir, este documental para verdaderos fanáticos del cine se encuentra disponible gratis en YouTube, solamente hablado totalmente en inglés y que de hecho, al haber visto este documental, ya completo toda la filmografía de donde Christopher Nolan ha tenido crédito alguna vez, ya es todo lo único que me hacía falta de ver relacionado con Christopher Nolan. ¡Gracias!